Lo que vimos el día de ayer dentro del programa de nuestra amiga La Chompiras fue realmente increíble. Una mañana hablando de Dios, dando consejos a todos sus seguidores y en una noche se volvió el mismo Satanás. A lo largo de este tiempo dentro de este programa nosotros la hemos ido pintando de cuerpo entero y quien es realmente dentro de la vida real. El día de hoy me podría yo decir que nunca me equivoqué y que hemos visto que esa felicidad es falsa y que su verdadera realidad es lo que vamos a comentar el día de hoy. Así que esto realmente es grave y no te puedes perder el programa. Te lo dejo allí. Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma siendo totalmente coherente. Por supuesto que sí, los espíritus chocarreros no entran dentro de esta casa porque nosotros somos el hijo del rey y estamos protegidos y embadurnados con la sangre del poderoso rey. Por lo tanto, el día de hoy vamos a comenzar a hablar fuerte. ¡Claro! La amiga que dejó todo tirado fue basureado. ¡Peor que un perro! Aquella señora Ana también quiere ser, ¿acaso digo yo, influencer? ¡Ay mamacita! Después del trato que te dieron, yo agarro el primer avión y me largo de allí más rápido que apurado. Te humillaron ante millones de personas y te callaron la boca y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¡Qué vergüenza! Vamos a ver si tiene amor propio, ¿no? Vamos a ver si tiene amor propio y se quedó. No hay perdón que valga. La perdonas, pero te largas. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita. No solamente eso. Sonríe, te voy a tomar una fotografía. Y también quiero comenzar a decirle al público que se suscriban a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV Con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey. Apoyándome con los comerciales, valoras el trabajo que yo hago dentro de esta plataforma y dentro de este canal. El día de hoy la hemos venido trayendo a ella un poco recatada porque tras el pedido de la hija que dice que se tiene que portar bien, que se tiene que portar bien para que ella regrese a verla y eso se lo ha dicho no solamente a ella, sino también se lo ha dicho a las tres pelos. Pero yo entre mí, mientras hacía la pauta en la mañana del día de ayer, cuando veo la noche dije, y ahí acá está todo escrito en la pauta. La pauta que yo hice fue el día de ayer en la tarde. Después de haber trabajado y todo lo demás. Y yo me quedé sorprendido con todo lo que tuve que ver. Entre la pauta decía cuánto tiempo le durará y está escrito aquí. Y lo vamos a leer y en la noche le duró pocos segundos siendo una santa dando consejos de qué cosa es Dios y del amor que Dios tiene en el corazón para todos. También quiero agradecer a todo el mundo por comentar dentro del programa, ponerle un like y obviamente ver no solamente esta emisión de este programa, todos mis programas en sí son interesantes. Y todos los programas deberían ser vistos por el público que me sigue y que me ve por eso le estoy pidiendo que también vean mis programas que siguen a continuación porque le doy palo a todo el mundo de acuerdo a las cosas que ellos dicen dentro de. Y vamos a comenzar el programa desmenuzando todo lo que pasó el día de ayer y si es un poquito largo me van a disculpar, pero es parte del show porque obviamente lo que pasó el día de ayer es totalmente grave. Vimos un comportamiento real de todo lo que nosotros hemos dicho a lo largo del tiempo. Esta mujer no está bien y toda la mentira se le está cayendo a pedazos y el público tiene que tener el criterio y la capacidad mental de poderse darse cuenta de lo que está pasando dentro de y lo mal influencia que es esta mujer para nuestra sociedad. Es por eso que quiero que presten mucha atención de lo que vamos a desmenuzar el día de hoy. Las mentiras, la sonrisa, las falsedades, aquella felicidad que nos quiere vender, la manipulación y entendemos ahora por qué esa muchachita, jovencita que puede tener un futuro grande, grandioso para que lo pueda cumplir tiene que estar alejado de esta bataclana y ella lo sabe y es consciente. Por eso a lo largo del tiempo ella cuando la madre se ha quebrado y ha llorado sus sentimientos han estado fríos y vacíos porque tiene claro qué cosa es lo que tiene que hacer para poder surgir dentro de la vida y no te dejes manipular mi amiga no te dejes manipular mi amor te lo doy como consejo como un padre se la daría a un hijo el que ama realmente a un hijo no le hace lo que ella está haciendo a nivel nacional e internacional eso no se llama amor eso se llama tener una enfermedad dentro del cerebro que te puede terminar pasándote la factura al final la chompilas no termina siendo la culpable de lo que le ha sucedido dentro de su vida sino su madre porque no supo criar a una hija y lo único que supe hacerle a ella solamente fue daño sabemos que la madre su abuela de la chompilas murió muy joven y la dejó sola y obviamente eso también tiene que pasar la factura pero no es la única en el mundo que ha sufrido hay un montón de gente que ha sufrido y de las experiencias que ha tenido que vivir han sido buenos padres y no han repetido el ciclo la maldición la han terminado rompiendo y lo único que han buscado para sus hijos es la felicidad y no la desdicha que vivió el simple hecho que las tres pelos haya sido desdichada dentro de su vida no significaba que ella tenía que pasarle a la hija todos los trastornos y todo lo malo que nosotros vemos dentro de esta plataforma la culpable aquí es la generación tras generación y no haber podido superar esa generación porque la maldición que dice la biblia que recae en generación en generación no lo han roto porque no tienen a Dios dentro de su vida y dentro de su corazón el programa voy a tratar de hacerlo lo más corto posible pero es un poquito largo la bataclana ella andaba con la amiga Ana y quería hablar ella allí en Chicago querían pasar un momento agradable dentro de toda la historia pero en ese momento veíamos nosotros a dos mujeres que eran entregadas a Dios cuando Dios porque comenzaron a dar una cátrica de lo que es Dios comenzaron en todo el bendito programa en la mañana del día de ayer ellas hablaban de Dios que Dios ilumina la vida que Dios es lo mejor que puede existir en la faz de la tierra y es verdad Dios, Jesucristo porque recordemos que hay dos dioses Jesucristo es un Dios con mayúscula y Satanás es un Dios con minúscula y yo le pregunto a estas dos bataclanas porque la otra también es una figuret a que Dios de que Dios hablaban que Dios estaba metida dentro del corazón de estas más de una que de la otra pero que Dios una buena amiga no le dice solamente Dios, Dios, Dios una buena amiga le dice tú estás mal en esto tú estás equivocada en aquello tú estás haciendo lo peor tú estás mal pero obviamente no se lo dice porque seguro la otra le dice es que lárgate y la bota pero entonces no es una buena amiga porque un buen amigo te dice las cosas directas a la yugular y te las aclara no te dice amén tú estás igual que la psiquiatra igualita que la psiquiatra y dentro de todo ese papelón que estábamos viendo en esa transmisión estabas haciendo el ridículo sentada ahí y parada avalando cada cosa que la otra estaba haciendo eso para mí no es amistad eso para mí es querer ser una figuret y más dentro del medio te voy a decir algo cuando uno está en Jesucristo no carga la santería no carga la hechicería no carga la brujería solo carga a Jesucristo aquel que nos dio la vida que dice que es celoso y no amarás a imágenes grabadas porque eso está escrito dentro de la palabra de Dios no te harás imagen de lo que hay en el cielo y tampoco te harás imagen de lo que hay en la tierra porque es donde él pisa es bien clara la palabra y esto son palabras bíblicas que se las estoy narrando a ella para que se entere porque a pesar de que ella se ha jurado ser cristiana a pesar que ella sea cristiana apostólica arrabalera y santa no sé qué cosa de la santa inquisición y no sé tanta vaina no sabe nada de lo que dice la palabra de Dios absolutamente nada ella se para va con el Pablo Paco no sé qué cosa hace adentro de la iglesia estará chacachincho con mancha barriendo trapeando no sé qué hace dentro de la iglesia del padre Paco como se lo dije en la entrevista seguramente que te has pachamaqueado con el padre Paco le dije yo ahí y el padre Paco no le ha enseñado nada de lo que es la palabra de Dios porque seguramente no le dice leer la Biblia ni nada por el sino pero acá te la vamos a leer para que sepa qué cosa es lo que dice la palabra de Dios y dice lo siguiente no adorarás a ningún Dios a ninguna imagen y a nada que se le parezca porque yo Jehová tu Dios soy celoso y eso es lo que dice acá y yo te lo estoy diciendo ay no qué fanático religioso te lo estoy diciendo porque la Biblia lo dice entonces si tú eres una abuela cristiana entregada tu vida a Dios te pregunto a qué Dios porque debes de saber algo de lo que dice la palabra de Dios porque acá nosotros conocemos a Cristo y a Dios lo conocemos por su palabra nada más que por eso si no existiera la palabra no lo conoceríamos la palabra dice lo siguiente los años pasarán los días pasarán más mi palabra nunca pasará las religiones interpretan la palabra como se le da la gana pero la Biblia es única y jamás será interpretada solamente como Dios quiere que sea interpretada porque la palabra de Dios dice el que tenga fe el que sea falto de sabiduría pídasela a Dios que él os dará en abundancia y obviamente Dios jamás no va a confundir porque qué padre que cuando su hijo le pide un pescado le da una serpiente o cuando le pide un pan le da una piedra pues sabiendo dar buenas dávidas a nuestros hijos que es más será Dios que nos creó pero para eso hay que entregar nuestra vida a Cristo porque ella repite me ve a mí acá y ella repite lo que yo digo pero no lo repites y lo repites y lo repites pero no lo sientes porque no lo tienes adentro porque no sabes lo que es lo que significa quieres ser una copia barata de mí dentro de las redes sociales diciendo que eres cristiana pero no sabes absolutamente nada y a pesar de todo Dios te ama y deberías aprender para comenzar a cambiar porque el pueblo de Dios fallece por falta de conocimiento y cuando tú no tienes el conocimiento no sabes lo que estás hablando solamente eres como un loro que comienza a repetir a paporreta las cosas pero no lo sabes y yo lo sé porque lo veo y porque lo leo y porque sé lo que dice la palabra y porque sé que no lo aplicas porque como lo dijiste en el cuarto de tu hija adoras a varios dioses porque no falta ninguno pero uno es el principal Dios dice bien claro yo soy celoso y acá te lo voy a decir cuando Dios dice que no te harás imagen de lo que hay en el cielo pero tampoco en la tierra porque es donde él pisa y en el cielo porque es donde él vive entonces te está diciendo bien claro que no te harás imagen de nada que él es el alfa y el omega el principio y el fin y maldito dice acá dice bien claro la palabra de Dios maldito sea el hombre que se postrare ante una imagen grabada o algún ídolo que no sea él maldito sea entonces la maldición no viene por mí la maldición viene por el mismo Dios porque él es un Dios celoso porque yo Jehová tu Dios dice soy celoso eso es lo que dice la palabra no lo estoy diciendo yo lo dice la santa escritura y el que le quiera creer que lo crea y a quien no lo quiera creer que no lo crea mi pueblo fallece por falta de conocimiento Dios cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le recambandezca la luz y Dios abrió el entendimiento para poder ser resplandecida y me imagino que acá hay muchos que piensan lo mismo adoran a Buda a la que no sé qué y eso eso es pecado mortal ante los ojos de nuestro Dios él es el único rey y príncipe él dijo yo soy la verdad yo soy el camino yo soy la vida nadie nadie viene al padre si no es por mí por ningún santo por ninguna brujería ni por una mesa santa ni por nadie dijo yo punto se acabó esa es lo que dice la palabra de Dios ellas hablaron de Dios en todo momento ¿no? tu Dios se escribe te pregunto con mayúscula o se escribe con minúscula Ana la amiga le dice la felicidad no te la da el dinero es la contribución de lo que te da es hacia la contribución que tú das hacia las otras personas es lo que te da la felicidad la otra ha contribuido tanto dentro de esta sociedad y lo hemos visto claro está por supuesto con todas las cosas que ya hemos visto plamada dentro de su plataforma la inmoralidad la gula los siete pecados capitales han estado presentes dentro de su programa ay la cristiana la que dice que Dios es todopoderoso la que dice que Dios brilla dentro de su vida y su familia ella ha mostrado a lo largo del tiempo los siete pecados capitales y contribuyó por supuesto que si contribuyó contribuyó al ir supuestamente a ver aquella niña que tenía cáncer llevándole solamente su presencia y sacar provecho para comenzar a decirle a todo el mundo que difundiera sus imágenes para que se haga viral y para que de una u otra manera ella crezca dentro de las redes sociales y que más latinoamericanos la conozcan porque ella ama más a las redes sociales que a su propia familia y aquí lo vamos a demostrar aquí lo vamos a demostrar pelearse con la hija porque le quita protagonismo a una cámara tirarle el teléfono eso denota que el amor hacia la hija no existe en nada la envidia que le debe tener a esta niña y utilizarla llorando y haciendo un melodrama para que todo el mundo le tenga lástima porque al final ella quiere recuperar su inversión usando a su propia hija eso es la realidad allí la amiga le decía que hay que preocuparse por el prójimo y ella decía amén a cada preocupación sabemos que tu madre está en charallave en venezuela seguramente digo yo con un fajo una cantidad de dinero predeterminada donde ramón será operado o sea tu tío no me imagino y cuando ella regrese de ella de venezuela me imagino que tú mostrarle las imágenes porque no has dicho nada hasta el día de hoy por la simple sencilla razón porque tú te crees una estrella y porque tú te crees una diva y la inseguridad en venezuela está bien fuerte tienes miedo digo yo que arreten a tu madre y que te salga más caro porque siempre nos has vendido la imagen de ser la niña rica la millonaria pobre de los 5 millones de ladrillos entonces por ese motivo seguramente que la tía carmen debe estar saltando en un pie porque dirá esta ha venido a operar acá a Ramón vamos a ver qué cosa lo que pasa cuando aparezca al 100% las tres pelos dentro de Miami y si realmente muestra las imágenes de lo que pasó con este bendito señor ella se fue al gimnasio y ella como en Miami hace lo que le da la gana porque obviamente la colonia latina la conoce que es una bataclana y los latinos están bastante en Miami pero en diferentes partes de Estados Unidos también hay pero también los niveles culturales cambian en diferentes partes con esto no quiero decir que la colonia latinoamericana en Miami sean ignorantes pero si hay mucha gente ignorante entonces si la conoce entonces la gente dirá ya ok la lleva a la cuerda la rica de pleitesía porque latino es así y cuando llegó a un país donde supuestamente la gente es un poco más el otro y llegó ella al gimnasio ella quería hacer lo que le daba la gana allá adentro y obviamente se molestó le faltó el aire y todo lo demás porque las regulaciones que hay ahí no la dejaron hacer lo que le daba la gana y como no le daban hacer lo que le daba la gana ella se comenzó que se quería desmayar que le faltaba el aire porque ella se siente una diva y dentro del lugar de Chicago donde se encontraba no se sintió así porque no encontró las pleitesías que tanto quería la frustración que ella tenía como ella le llama que le dio la ansiedad no era la ansiedad era el problema que ella tiene de trastorno de desarrollo de la personalidad que la comenzó a volver a sentirse no una estrella y por eso ella salió del recinto porque no lo pudo soportar y al no poderlo soportar y al verse sentida minimizada como una mortal más ella quería estallar dentro del lugar decían no me reconocen como puede ser posible yo soy la puerca la chancholina aquella que se calatea en las redes sociales acá no me conocen ella se quería morir no se moría por la hija no se moría por nadie ni por la amiga no porque porque realmente sintiera el amor y el apego de quedarse allí sino que nadie la reconoció y ese fue su peor arma ni siquiera que la hija se había alargado al bendito a la bendita ciudad sino ella no pudo tolerar y soportar eso por eso salió desencajada totalmente prácticamente pues no con ganas de llorar mamita ya estás sintiendo lo que es ser una mortal y te estás dando cuenta y estás pisando terreno hubieras escogido una ciudad donde haya más latinos hubieras escogido una ciudad donde más o menos tú calcules que la gente podría hablar de ti te hubieras ido donde te hubieras ido a Venezuela te hubieras ido para ahí ya de repente ya te conocen o la hubieras puesto en el mismo Miami y no la hubieras movido de ese lugar mamita linda qué pena realmente cuando una o es una buena amiga de verdad te comienza a decir tus verdades pero la amiga la lavaba sus cochinadas su amiga Ana es otra loca desde mi punto de vista que también quiere ser una influencer y no le dice sus cosas como realmente se tienen que decir ella está igual o peor aunque yo creo que está igual igualita a la dos que la psiquiatra porque le dice lo que la otra quiere escuchar además qué tanto vas al gym digo yo desde acá me pregunto qué tanto vas al gym si tú te ves igualita a la hija la mandaron a otra parte del gimnasio y la hija habrá estado ay qué rey que cogí este lugar preciso libre soy libre soy la hija habrá dicho no es el final dime así es que no puedo contar toda la canción porque no me van a hacer copyright de vivir libre soy en ese rato la hija por fin no me pusieron al lado de la mesa al lado de ella porque no la soporto habrá dicho ay la pobre muchacha habrá estado feliz uy acá en el paraíso acá tenía que venir yo para ser feliz realmente además como digo no que tanto vas a hacer te vas al gimnasio igual te ves igualita o sea por las puras te vas allí mamacita qué pena me da la vida pero en fin la bruja de la amiga Ana era su intérprete cuando la otra comenzaba a hablar la bruja de la amiga también quería hablar si la otra hablaban una serie de babosada dentro de todo lo que estaban diciendo eso era en la mañana y esta pauta yo la creé en la tarde porque es importante decirlo por lo que voy a recalcar ahorita habló de la de la ansiedad ahí comenzaron a hablar ay estoy ansiosa estoy a punto de volverme loca decía y yo creo que sí que estás a punto de volverse loca la bendita ansiedad que ella tiene no es una ansiedad es la impotencia de no poder hacer lo que se le dé la gana es la impotencia es la impotencia de no poder manipular cuando ella no puede manipular a alguien es allí donde se comienza a frustrar como en aquella entrevista que tuvo con este servidor Rodolfo del Prado donde ella se peleó con la palabra conmigo que fui alturado y diplomático como lo dije el día de ayer solamente porque entró con esa actitud pero que después fue traspasando las horas de la entrevista ella no pudo conmigo y comenzó a sudar y no sabía cómo hacer para salirse de la entrevista de las preguntas que yo le estaba haciendo entre sonrisas y cosas porque ella se sentía entre la espada y la pared y sentía que no podía estar conversando conmigo tanto así que después me mandó un audio donde se arrepiente de haberme dado la entrevista y yo lo pasé dentro de este programa y cuando quieran que lo vuelva a pasar yo no tengo ningún problema en volverlo a pasar cuando ella se siente así se frustra y es lo que vimos nosotros en el transcurso de las horas cuando llegó la noche cuando se dio cuenta que no puso a hacer lo que se le daba a la gana a eso ella le llama ansiedad y no es eso es manipulación cuando no puede manipularse pone con ese carácter y con ese genio ahora ¿por qué no hizo lo que quiso? por eso se puso así y le chocó absolutamente nada la chamila al salir del gimnasio me imagino que salió feliz ay mamita porque decía no tengo cerca estas dos tóxicas ellas se fueron las dos a comer algo por ahí pero no solamente eso ellas se fueron para visualizar y explicaban allá nos vamos para visualizar todo para saber que cuando ella está miren miren cómo es visualizar todo y lo comentan esas cosas no se comentan en vivo para cuando ella vaya mamá me estoy yendo al gimnasio la madre se está yendo al gimnasio por esa calle me estoy yendo al súper se está yendo al súper por esa calle y sacar cuántos minutos porque seguramente ya contabilizó cuántos minutos hay 15 minutos al gimnasio si va caminando si va en bus era otra cosa en taxi otra cosa ¿cómo te vas? ¿en bus? ¿en taxi? ¿en bus? ya 15 minutos caminando 3 minutos en bus en colectivo 5 quiere decir que entre 2 horas si entró a las 12 entonces llegó 12 y cuarto 12 y cuarto 2 horas de gimnasio 12 y cuarto 12 y cuarto 12 y cuarto 15 minutos de regreso ella tiene que estar en la habitación a la 1 no, o más 2 y cuarto ya, a las 12 2 y media tiene que estar en la habitación ¿dónde estás? mamá, estoy aquí en la calle ¿pero cómo? ¿cómo? ¿tú vas a estar en la calle? ¿qué voy a hacer? ¡ay! ¡tienes que estar en la habitación! ¿para eso te fuiste? ¿para contabilizar cómo la hija va en tiempos y en horas y para visualizar supuestamente todo lo que ella está haciendo a dónde se va a cuánto tiempo demora y todos los demás los minutos que va a demorar en horas y de esa manera controlarla? la amiga y ella las dos están enfermas enfermas cuando yo me fui de mi casa mi madre obviamente nunca se puso a llorar como ella llora cuando yo me fui a estudiar a la universidad mi madre nunca se puso así cuando yo me fui al instituto tampoco cuando yo me mudé de casa menos teníamos comunicación por teléfono y en ese tiempo las redes sociales no estaban como la de ahora pero nunca mi madre actuó así preocupada sí ¿cómo estás? ¿estás bien? sí ah ya ok y cuando me llamaba por teléfono y me decía ¿dónde estás? estoy diciendo una cosa pero punto se acabó ya le dije lo que tenía que decir más cosas no tengo que decir estoy aquí tranquila nomás y así la controlaba yo ¿la controlarás tú? mi querida chamalia así se llama ¿no? bárbara ella está deprimida según lo que dice porque la hija se va de casa ¿cuántos hijos a lo largo de la historia se han ido de su casa? la otra amiga le dijo que estaba decía que ella estaba deprimida claro por eso lloraba supuestamente a cada rato hasta en el avión porque ella dice que en el avión lloraba ¿no te cansas de llorar? ¿tú eres la María Magdalena del cuento que lloras de un lado para otro? ¿no te aburre llorar? ¿tú estás mal? estás totalmente grave la hija estaba y esa me tiene harta porque la hija fue en Lozana ¿no? bien simpática ay sí me tiene cansada que esté llorando ya deja llorar oye eso es lo que no se ve en la cámara ya deja de llorar cállate eso es lo que no se ve pero se puede leer que sí se da por las cosas que le dice dentro de cuando están grabando no necesita ser muy inteligente porque si la trata así cuando están grabando ¿ustedes se imaginan cuando se apaga esa cámara? la hija la debe poner en su sitio y está bien ¿ah? porque de esa manera la tienes controlada ahora ay el padre de ella el que falleció cuando la conoció a esta amiga le decía esta amiga es de verdad de verdad no sé que tendría tu padre en la cabeza porque la verdad yo no creo que haya sido una amiga de verdad la veo tan plástica tan plástica como tú y como dije al instante hace un instante una buena amiga te dice las cosas en tu cara y no lo que tú quieres escuchar Patricia Ruiz una seguidora que estaba dentro de la plataforma de ella o de Tractora no lo sé le dice a ella tanta escándalo por eso o sea porque la hija se fue a estudiar a la universidad si y si y ustedes se han preguntado y la gente pobre que que no puede dicen ellas que no pueden despedir a sus hijos por falta de dinero y ustedes jactándose le dicen y es una gran realidad porque hay muchos chicos de diferentes partes de Latinoamérica que son becados en una universidad con esto por su rendimiento por su rendimiento por su rendimiento no porque esté enfermo ni nada por el estilo o tenga alguna discapacidad y que tienen que sus hijos ir a diferentes universidades en los Estados Unidos y no pueden ir con ellos y se despiden en el avión y chao chao llorarán y ir a su casa y se llaman todos los días normal ya pasó pero ella se comienza a jactar de repente las dos viejas locas sin conocer a esas personas amaban a la seguidora que comentó esto ay te amamos ay te queremos ay te deseamos lo mejor estas dos estaban trastornadas como pueden amar a una persona que ni siquiera conocen y que todavía era un hater eso es absolutamente pura mentira ellas piensan dice las dos decían ahí en mujeres que no tienen dinero para mandar a sus hijos a estudiar entonces si ustedes piensan en esas mujeres porque demonios sacan todo este cuento a las redes sociales cuando uno piensa en otra persona no hace un melodrama barato de lo que nosotros hemos visto allí jactándose hay que la maleta que la ropa que esto el otro que viajamos no 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 cuando uno piensa no se no se no se predica con el hocico se predica con los hechos y con los actos mira por respeto al público de nosotros que son humildes entonces la mayoría latinoamericana nosotros no vamos a sacar este contenido saca otro contenido vuélvete a calatear creo que más éxito tenías calateándote allí que haciendo esto cuando hay que tú no puedes hacer las cosas bien cuando las haces mal las haces bien mal y cuando las haces bien la según cuando la quieres hacer bien según tú las haces bien 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 mal igual entonces no eres intermedia te vas a los extremos te vas a los escándalos te vas a lo peor también piensan según ellas lo que manifiestan en las mujeres que viven en angadistán y dice que se sentaron todo el día a pensar en aquellas mujeres que viven en afganistán y antes de ayer pasó todo esto estas que supuestamente se jactan porque dicen que son empresarias y que tienen mucho dinero ¿por qué no van a hacer obra social al angadistán si estuvieron matándose todo el día pensando en qué manera las podían ayudar ay mamita si no vas a ayudar con nada productivo de lo que vas a decir es mejor callarte la boca la única ¿cómo vas a pretender ayudar a esas mujeres que están en afganistán según tú Bataclara si ni siquiera pudiste ayudar a una niña que estaba allí llevándole un sobre con dinero que era lo que todos esperábamos ya que tú eres la millonaria pobre la dueña de los 5 millones de ladrillos entonces ¿cómo demonios quieres ayudar a las mujeres en afganistán quiero entenderte y no puedo a la verdad sinceramente ella se repite yo soy una ridícula yo soy una ridícula yo soy una ridícula esta mujer está descriso está recontra mal porque la hija no debo estar así porque mi hija va a terminar siendo doctora ¿tu hija va a terminar siendo doctora? tu hija no va a terminar siendo doctora si tú sigues jodiéndola las 24 horas del día tu hija se va a cansar y va a terminar siendo una Bataclana dentro del medio porque eso sí lo sabe hacer muy bien porque ya te ha visto desde pequeña te ha comenzado a ver todo lo que has hecho entonces tienes aliento para las redes sociales aunque es más refinada que tú hay que decirlo pero va a terminar en las redes sociales si no la dejas en paz déjala en paz no la jodas lárgate de su vida le estás arruinando la vida y te lo está diciendo públicamente y todo el mundo lo está viendo a desaparécete de allí déjala respirar la tienes harta o no te das cuenta que la tienes el que ama deja volar a un hijo como dice el dicho como dice el dicho cuando tú tienes un amor y lo dejas ir lo dejas volar lo dejas volar por amor y si la paloma regresa es porque siempre fue tuya y te lo ha dicho también déjala que te extrañe déjala volar déjala que se largue no la jodas no la controles para eso te fuiste para controlar sus idas y sus venidas de la calle para eso fuiste a joder desaparécete de la vida de ella déjala en paz a la chica pena tengo por esta muchacha la verdad al igual que todos ustedes allí ella quiere controlar absolutamente todo quiere que todo el mundo comience a girar alrededor de ella la bataclana ahora no solamente eso nos quiere vender el cuento de la mujer supuestamente decente ya que la hija le advirtió porque ahora quiere hablar de Dios todo el bendito día y todo lo demás la hija le advirtió y le dijo cuánto si tú quieres que yo esté bien esto haz las cosas bien le dijo ella y ella quería Dios que es el otro que le doy su espacio todo lo demás pero yo escribí esto en la tarde y dije lo siguiente en la tarde y Dios es testigo de lo que yo estoy diciendo sin antes ver lo que ella había hecho en la noche y yo dije y acá lo escribí y digo cuánto tiempo le durará el duelo porque cuando le pase dije y vuelva a Miami y ya pasen los días y vea que la hija está bien ella se va a volver exactamente la misma bataclana que hemos visto a lo largo del tiempo porque lo que la hija le dijo que se porte bien se lo va a pasar por la raja porque va a querer monetizar y va a volver a ser la misma bataclana y la hija fue muy sabia al decirle a ella que el bendito libro donde estaba la fotografía no lo quería dentro de porque prefería que te lo metas en la cara porque le ibas a terminar a ser pasando vergüenza y no se va a equivocar porque no te va a durar mucho tiempo y eso yo lo escribí en la tarde para después en la noche ver nosotros la manera en la cual ella se portó si Dios su manager según lo que manifiesta ella es Dios esta copia todo lo que yo digo dentro de canal y no solamente necesitas copiarlo tienes que ponerlo en práctica tienes que comenzar a leer la palabra de Dios para que puedas entender un poquito así de lo mínimo de lo que yo te estoy tratando de dar a entender aquí su amiga habló de Dios toda la mañana y la vimos allí hay que dijo ella hay que darle lo mejor a todos incluido a Bárbara hay que darle lo mejor porque no dijeron que había que darle lo mejor a la gente que la ve que es donde ella vive que es donde ella traga eso es lo que debió haberse haberse preferido darle a la gente eso después cuando en su plataforma se pelea con todos o sea si vas a dar lo mejor no te puede estar peleando con todo el mundo escribiéndole a la gente una serie de cosas cuando te comienzan a decir tu verdad y cuando no te gusta te entra un odio por la mente y te sale por el hortensio mi amor ay Dios mío la predica del día de ayer era digna para colocarlo aunque no lo crea de replays la bataclana volvió con el mismo cuento que la hija la hija en un acto de amor la trajo al mundo o sea que con el padre tuvieron un acto de amor lo conoció una noche en una discoteca pasó acá para allá y eso le llama un acto de amor cuando en otros programas hemos visto bien claro a ella decir que la crió sola que no se quiere ser responsable que ella le tuvo que hacer una demanda para que le pate los alimentos a eso ella le llama un acto de amor y mete a Dios dentro de tú no sabes que Dios no valora el que te encames con uno y con otro no 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 Dios no valora eso mamita el acto de que tu hija haya nacido Dios no tiene absolutamente nada que ver es consecuencia de lo que tú hiciste al encamarte con un hombre que no era tu marido y que trabajaba en Disney y que seguramente en tu mente ilusa y loca pensaste que te ibas a hacer famosa con él y al final él te despreció y la familia también y no se quiso hacer cargo a quien le quieres vender tú ese cuento de que ustedes eran la pareja felices y que estaban súper enamorados si nosotros lo hemos visto dentro de todo cuando comenzamos a investigar el pasado donde tú misma con tu propia boca hablas otra cosa y ahora quieres venderle al cuento a todo el público que eres pues la mujer madre amorosa y que Dios hizo que se vendara acaso Dios te metió a que el otro te meta el pajarraco ahí ay Dios mío santo Dios la amiga viene la amiga Ana sigue diciendo el mundo cambia porque tú cambias se le dice a ella yo también te voy a decir acá ya el mundo cambia porque tú cambias ay por eso cambia el mundo porque tú también cambias ay Dios mío ese cuento barato yo no me lo creo y tú te lo crees ahora para ir terminando el episodio de Rodolfo del Parado porque yo voy a terminar ya yo estuve yo a lo largo de mi vida Dios me ha dado la posibilidad de yo poder cambiar muchas cosas de mi departamento y a mí me gustan las cosas caras no lo voy a negar pero para eso yo tengo que ahorrar ahorrar centavo y centavo y centavo como mi arrocito ya no hago caviar hago una cosita así simple arroz con patitos o refresco no hago sopa y me compro cosas caras dentro de mi casa y cosas caras le llamo pues porque acá hay adornos que valen 10 dólares ¿no? y lo pones en tu casa yo le hablo cosas caras de adornos que cuestan 400, 500 dólares aquí en mi país de alabastro de resina de mirano y cuestan un poco caritos para mí para mi realidad pero yo tengo que ahorrar como loco porque tampoco no soy millonario entonces pero también sé de decoración de muebles y todo porque yo cambio de muebles dentro de mi casa ella se fue a la baratería y ni siquiera esa cama tenía una decoración era una simple tarima era uno hecho de madera tornillo absolutamente todo con ese color que le puso que es el color más barato en muebles la cómoda el escritorio y todo lo demás todo lo que estaba allí era súper barato quiso hacer una decoración supuestamente majestuosa y terminó en la huachafería total horrible la decoración que ella hizo ahí con esos muebles baratos que solamente a la gente que no tiene mundo o a la gente que no tiene los recursos para poderse comprar unas cositas que a los pobres si les serviría obviamente lo sorprende pero a mí y a la gente de clase media a ninguno de nosotros no va a sorprender porque eso son baratijas para lo que ella dice dentro de un programa en youtube que ella tiene la dueña de los 5 millones de ladrillos eso es baratija baratija porque yo lo sé bien claro porque conozco mucho de decoración y ustedes lo han visto en algún momento en mi departamento allá donde yo vivo o dentro de mis redes sociales supuestamente a la hija le ha llevado velas ay no me digas que quieres que la hija también ponga la bendita meta la mesa de la santería también allí tratando de inculcar mostró las velas le puso un filtro con unos ojos de muñeca y la chica ya está harta y le dijo ya está loca ya empezó así se lo dijo dentro de la plataforma y ya comenzó dijo claro ya comenzó a mutar digo yo desde acá seguro comenzó a mutar de una u otra manera ya él comenzó a entrar en persona y aquí vamos malignos espíritus vamos como un raya de los thunder cam del más allá ya llegaba la noche transforme en este cuerpo decadente en chancholina la inmortal y ella comenzó a mutar dejó a dios en la otra esquina de la casa y ella se hizo diferente todos quedábamos totalmente estupefactos entraba la peluca negra entraba la amarilla y todo se olvidó de aquel dios que comenzó a hablar en la mañana donde todo era paz y felicidad y se terminó transformando en la chompiras dizque cristiana en el fondo fluía la calatayú y ella el espíritu maligno comenzó a actuar de una manera increíble y es aquí donde la comenzamos a describir en este episodio de rodolfo del parado una seguidora llamada marilú le dice a ella déjala hablar la otra en ese momento comenzó a mutar y dijo que ella estaba dentro de su plataforma ahora me van a venir a decir a mí qué es lo que tengo que decir dijo la otra así me van a venir a decir a mí qué es lo que tengo que hacer este es mi instagram ay mamita ni en tu instagram ni en el instagram de ninguna porque en el instagram de ella te comienzas a meter ahí a comenzarle a robarle protagonismo a tu propia hija así que acá no nos hagamos los tarugos ni en el instagram de ella ni en tu instagram en todo quieres aparecer porque ya te lo he dicho y te lo voy a volver a repetir tú amas más las redes sociales que a tu propia familia y lo has dicho varias veces dentro de tu plataforma sigamos ahora tú le has dado el derecho a la gente a opinar y a meterse dentro de tu vida privada porque todo lo que tú dejas de las redes sociales ya no pertenece ya no es parte de tu vida y la gente hay y la gente tiene que comenzar a opinar lo que ve allí porque ya no te pertenece le pertenece a instagram ahí ya le entró el espíritu inmundo por supuesto que sí y se le fue aquel dios con minúscula no se le quedó allí y qué pasó con el dios que predicabas todas las mañanas con en toda esta historia cuando Ariadne otra seguidora le preguntó algo a ella y le dice que quiere saber más de la hija y le dice que estás interrumpiendo porque Ariadne le dice ya deja de hablar pues estás interrumpiendo mucho a tu hija ya déjala hablar y la hija le dice a ella allí dentro de ese programa es que tú me estás interrumpiendo mucho y la madre amada desconsolada que lloró en el aeropuerto y toda la semana tratando de vendernos esa tristeza que le embarga el corazón agarró el teléfono y se lo tiró y se fue corriendo al baño para gritar y jalarse los pelos porque estaba totalmente desequilibrada en ese momento y la hija amada se quedó fría y no le quedó nada más que agarrar el teléfono mientras que la otra amiga al ver la reacción dijo oh my god dios mío pobre muchacha qué pena siento por ella no lo puedo creer lo que estoy viendo ana tienes dignidad me imagino que cogiste ese primer vuelo que la perdonaste sí pero le dijiste no me voy a quedar porque no me vas a humillar delante de todo tu público de esta manera te fuiste o te quedaste tienes dignidad o no la tienes porque puedes perdonar pero la dignidad es la dignidad veremos qué pasa en el transcurso del día y rajaremos si no tiene dignidad y leeremos con palo a ella también la otra la hija no sabía qué hacer la madre se metió al baño a gritar y a llorar y seguramente que en el baño decía también la odio la vi 16 años y no la conocía seguramente 16 años de amistad se fueron a la mierda en un 2x3 ella la bataclana comenzó a decir salió del baño después y para que todo el mundo sepa y le den el teléfono ella comenzó a toser ay acá estoy hablando unas cositas la bataclana comenzó a decir que hay personas que están acostumbradas a abandonar a sus hijos en lo que ella manifestaba y también decía los abandonan dentro de la universidad pero ella decía pero se van a sorprender se va así no los abandonan porque hay que caracterizarla esta de acá las abandonan dentro de la universidad pero ustedes se van a sorprender se van a sorprender y las abandonan allí ella gritaba así como una loca esquizofrénica y las mamás nunca aparecen indirectamente si ustedes comienzan a analizar lo que ella estaba diciendo primero estaba dándole a entender a la hija que estaba estufefacta y callada la estaba amenazando a la hija la estaba amenazando la hija para que la hija se asuste de lo que ella estaba diciendo como dando a entender que la iba a abandonar y todos se quedaron mudos pero después miren cómo es el tema de la manipulación ustedes se dan cuenta lo que nosotros estuvimos viendo el día de ayer a qué extremo puede manipular ella a toda la familia con estos cuadros que seguramente en casa dirá que se quiere matar que se quiere suicidar y se pondrá a llorar y todo el mundo estará preocupado por ella pero todo cansa todo cansa porque el que dice que se va a matar y no se mata el que se quiere matar no lo dice querida y la gente se comienza a cansar y ya hemos visto en tu hija cuadro de que está totalmente cansada cuando se apaga la cámara sabrá Dios qué cosa es lo que pasa dentro de esa casa estábamos viendo parte de lo que pasa dentro de esa casa dentro de la vida real cuando ella nos comienza a vender a todo el mundo como si fuera muy feliz y no es así los espíritus inmundos y la triple personalidad cuatro personalidad que ella tiene los tratornos múltiples de personalidad comienzan a salir cuestión que no lo habíamos visto pero que en este programa yo siempre presagie todo después de eso ella cambia lo que está tratando de decir y dice que se van a sorprender de lo que ella va a hacer se va a sorprender todos se van a sorprender porque hay madres que abandonan los hijos pero ellas se van a sorprender porque ella se va a ir cuantas veces le dé la gana ella va a estar presente en el teléfono en la mañana tarde y noche y la pobre muchacha se le viene una nube negra aquella nube negra y aquel número cuatro que nosotros hemos dicho y ellas se van a sorprender se van a sorprender de lo que yo voy a hacer se le viene una nube negra a esa chica horrible horrible y se acordarán de mí lo que yo le estoy diciendo y ustedes si van a ser sorprendidos uno, dos ya vienen por ti tres, cuatro pero cierra la puerta a veces es muy rudo según ella las redes sociales porque hay que interpretar hay que aparentar y hay que explicar lo que no les gusta según lo que ella manifiesta allí y obviamente ¿por qué cuentas tu vida? gracias a eso tragas gracias a eso vives y encima reniegas tú has colgado tu vida a lo largo de todo el tiempo tu vida ya no te pertenece le pertenece a la gente y la gente tiene derecho a criticar y si no te gusta hubieras guardado tu vida así como yo dentro de esta plataforma mi familia no es pública yo no saco absolutamente nada y eso se llama amor y todo lo tengo guardado bajo siete llaves para ir terminando el episodio Rodolfo que ha sido muy extenso en este día ella se encontró en un recinto dice ella cuando sale del baño dice vamos a poner la peluca negra no voy a gritar no voy a decir nada porque me encuentro en un recinto universitario pero a mí me vale tres años y mira se encontraba en el recinto universitario que hubiera pasado si se hubiera encontrado en su casa pero ella dice me vale tres arepas con mantequilla y un pepino quisiera dice ella no vamos a subirle el volumen controlar ella quería gritar como le habrá gritado muchas veces en su casa pero como estaba dentro del recinto se aguantó la amiga la quiso controlar con un mensaje a la conciencia que utilizó todo el bendito día en la mañana pero ella la contraatacó a la amiga 16 años de amistad los mandó a la mierda la amiga la amiga dejó una semana de pasar con su familia dejó su negocio sus quehaceres por estar con ella y la trató peor que un perro y cuando la amiga le quiso dar un mensaje a la nación un mensaje a la conciencia un mensaje de amor al estilo del hermano Pablo ella sacó su verdadera personalidad llena de trastornos y la cayó peor que un perro las chompiras le dice ahora no me interrumpe nadie coño porque yo no interrumpo a nadie ella comienza a gritar y le he quitado el protagonismo a nadie y la hija amada la miraba fríamente ante las redes sociales el silencio apabulló todo la otra llorona quería llorar más ella decía quiero llorar en mi cama y miren cómo es de manipuladora una persona que está prácticamente deprimida una persona que está pasando un cuadro así no le da gana ni de escuchar la música pero ella para provocar la lástima en la gente no se le ocurrió mejor idea porque su mente está trastornada todo quiere manipular puso música o sea le dio todavía el tiempo para poner un poco de música y comenzar a darle lástima a la gente para trabajar los sentimientos de todo el espectáculo que estaba haciendo ella allí el exabrupto que hizo para que la gente se conmoviera para manipular y comenzó a hacerse la víctima manipulando a todos los descerebrados que la estaban viendo y a todas aquellas personas que definitivamente no tienen la capacidad neuronal de darse cuenta de lo que estaba sucediendo dentro dentro de ese lugar en ese momento ella demostró allí que a todos los tienen locos que su vida real es lo que nosotros estábamos viendo allí pobre bobolongo pobre vieja tres pelos que fue lo que criaste lo que uno cría eso va a recibir no puedes pretender criar un árbol para poner manzanas o peras así mamita así de fácil uno siembra lo que cosecha lo que vieron es la realidad para ir terminando el episodio de la vida falsa que muestra esta mujer a mi no me dio pena les soy sincero dije esto es lo que yo he dicho durante todo el tiempo esta es la realidad y no me equivoqué porque la conozco mejor que su madre y también mejor que su psiquiatra solo para vender una mentira a esta mujer va a terminar totalmente mal necesita una ayuda urgente porque lo más probable es que termine totalmente loca ella no ama a nadie solamente a las redes sociales y lo que puede recibir de ellas usa a su marido a su hijo a su madre a la niña que hace llorar ella llega a decir que mostrará parte de su vida real santo dios digo yo desde acá pobre mujer en qué terminará qué pasará mañana qué se viene pronto qué sucederá muy pronto lo sabemos y lo sabremos zapatito rojo cámbiate por otro dile a tu abuelita ahí se me quiere ganar la peluca desde acá que te compre otro carrusel carrusel un carrusel de niños un carrusel de amor carrusel un carrusel eso es lo que va a pasar a mí no me dio pena sinceramente porque yo sabía quién demonio era de esta mujer y para terminar el episodio de rodolfo del prado que hemos narrado largamente escuchemos lo que tiene que decir la voz sabia de una seguidora qué tal mi rodolfo por aquí hombre estoy trabajando viste la foto que te mandé de la pata clara en la mesa de la cocina como le están bajando sus lágrimas chimoseado todo le está bajando todo papito entonces ella tenía que hacerle hoy en cuera claro mira cochina montada en la mesa puesta esas nalgas ahí donde come no 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 esa mujer cada día está peor definitivamente ya no tenemos nada que hacer con ella la hemos perdido totalmente mi rodolfo la hemos perdido totalmente mi rodolfo y creo que eso es una realidad que se venía a venir para terminar no hay tiempo para los saludos mi nombre es rodolfo del prado y yo soy el hijo de un rey bye bye